Ay, como es tuve la incertidumbre Si es que es un besoso mi amor O solo son para engañar Ay, esta amarga pesadumbre Si ella merece mi perdón Hoy yo la tengo y olvido aún Si la vas a juzgar, corazón Nunca pienses que ella es mala Si es valiente y te comprende No la pierdas, corazón Si el dolor y el amor, corazón Vale el poco junto a ella Si merece más que eso Da tu vida, corazón Incertidumbre Es el dolor de amar Incertidumbre Es el dolor de amarte No la pierdas, corazón No la pierdas, corazón No la pierdas, corazón